El pintor de batallas, como ha dicho Gina, es una obra del 2006 de Arturo Pérez Reverte. Dicen, y dice él mismo, que quizás es su novela más personal y que el 85-90% de la novela son experiencias por él vividas, que es bastante real. Me parece que tanto la novela como el texto teatral son textos maravillosos. A mí cuando me lo ofrecieron no dudé ni un momento en decir que sí, porque a veces los actores nos gusta mucho recibir buenos textos y a veces nos cuesta. Entonces, cuando recibimos un texto como este, eficientemente tienes que aprovecharlo. Yo no os voy a contar detalles de la obra de teatro, porque pienso que la mejor manera de ver teatro es ir a verlo, al teatro, que es donde está la magia del directo. Os hablaré un poquito de mi personaje. Mi personaje es Folkes. Folkes es, bueno, como vosotros sabéis, Arturo Pérez Reverte fue durante muchos años corresponsal de guerra. Entonces, Folkes, el personaje, es un ex corresponsal de guerra que al cabo del tiempo, bueno, deja su trabajo como fotógrafo y adquiere un torreón en un acantilado, un torreón totalmente circular y en ese torreón empieza a pintar un cuadro basado en las experiencias que le ha visto, las experiencias que le imagina, que podría haber visto y no ha visto, pero que las imagina, y en todos los recuerdos que tiene como corresponsal de guerra, que evidentemente, como podría suponer, son recuerdos nada gratificantes y bastante duros. Y nada, bueno, también señalar que, bueno, la novela, la obra de teatro está basada en la novela de Arturo, bueno, está basado, es la novela de Arturo Pérez Reverte, hecha la dramaturgia por Antonio Álamo, que es también el director de la obra, ¿no? También un poco señalar el trabajo que ha hecho Antonio, digamos, de recoger toda la parte más teatral que está implícita en la novela y poderla llevar a un escenario. Bueno, interpreto al personaje Divo Markovic, que es un croata al que Folkes le hizo una fotografía hace 20 años y que a causa de esa fotografía su vida cambió, la vida de este personaje croata cambió radicalmente, ¿no? Entonces, bueno, la obra es también un poco thriller, por eso no podemos tampoco desvelar mucho de la trama, os contamos un poco cuál es el planteamiento inicial y a partir de ahí, del encuentro de estos dos personajes, se van desarrollando diferentes historias y diferentes líneas de acción de un personaje con respecto al otro y del otro con respecto al uno, que yo creo que son lo que va imbricando todo lo que sucede en esta obra, ¿no? Os podemos, yo creo que también es interesante que sepáis que el viernes estuvo en el estreno de Valladolid Arturo Pérez Reverte y estaba muy emocionado, realmente se acercó, bueno, nos saludó en Los Camerinos y luego se quedó en el vinoque y nos dijo que le habíamos hecho recordar cosas que él ya tenía casi, casi olvidadas, ¿no? Porque también reconoció que mucho de lo que sucede, o sea, como ha dicho Jordi, lo que pasa en la obra son, lo que cuenta el personaje de Folkes es casi un 80-90% real y son unos fantasmas que a Arturo le ha costado mucho, si no olvidarlos, por lo menos aprender a convivir de manera más o menos sana con ellos, ¿no? Y esta va a...